Esta mañana estamos aquí para despedir a 108 usuarios de nuestros centros de atención a personas con discapacidad intelectual y centros ocupacionales que van a emprender este camino de Santiago dentro de muy pocos días. Hoy hemos querido entregaros los dos símbolos que son más característicos para los peregrinos que van a Santiago y que ya son conocidos de todos como son la concha de peregrino y el bastón. En la comunidad trabajamos día a día para tratar de mejorar la calidad de vida de los 306.000 personas que tenemos con discapacidad en nuestra región y sobre todo algo muy importante y que no existe nada más que en la Comunidad de Madrid. Una atención integral gratuita a todas las personas con discapacidad. No hay sociedad más solidaria que la sociedad madrileña. Contamos con 21.000 plazas, plazas que además de ser gratuitas son plazas de extraordinaria calidad, altamente especializadas y con grandes profesionales dedicados a la atención de estas personas. Queridos peregrinos, os deseo que tengáis un magnífico viaje y os pido que cuando lleguéis a Santiago y tengáis la suerte de atravesar ese pórtigo de la gloria que es una maravilla, os acordéis de vuestras familias, de su apoyo, de su cariño y desde luego de nuestra comunidad y de todos los madrileños que os apreciamos y os apoyamos.